Colaboradores de la empresa Pasaje TV con varios años de servicio y artistas con gran trayectoria en el ámbito musical de la ciudad de Pasaje, en esta noche galante recibieron un reconocimiento por parte de la empresa de televisión por cable, quienes autoridades e invitados especiales fueron las personas que entregaron estas menciones de honor. Acuerda y confiere el presente reconocimiento al mérito laboral, profesor Sergio Lomas Quiñones, por ser el colaborador con más años de servicio en nuestra empresa en calidad de reportero y presentador de noticias deportivas, tiempo en el cual ha demostrado su entrega al trabajo, el mismo que lo ha cumplido con responsabilidad y profesionalismo, constituyéndose en un ejemplo a seguir para todos quienes conformamos la empresa de televisión por cable Pasaje TV, Pasaje al 19 de junio del 2015. Esta mención le vamos a dar como tarea que le entregue quién al... Así es, la entrega el coronel Vicente Lara Andrade, gerente general de Pasaje TV, vicealcalde del Cantón. Para don Sergio Lomas, un ejemplo a seguir. El colaborador con más años de servicio en nuestra empresa en calidad de técnico de la misma. La pasaje TV acuerda confiere el presente reconocimiento al mérito a la fidelidad publicitaria al señor Gilberto Delgado Córdoba, propietario de Sastrería La Elegancia, por ser el oficiante más fiel durante otra vacación ética de los medios de comunicación, reconocer el aporte cultural entregado por nuestros artistas para el desarrollo cultural de la sociedad pasajeña. El ameritado artista ha contribuido positivamente a mantener nuestra identidad cultural, demostrando recientemente el talento de los pasajeños. Conferir el presente reconocimiento al mérito artístico a la señora Elsa Encalada, María Belén, en reconocimiento a su extraordinaria trayectoria artística que ha traspasado los tenderos patrios, convirtiéndose en embajador cultural de nuestra ciudad, delictando con su maravillosa voz a miles de compatriotas dentro y fuera de nuestro país. Pasaje al 19 de junio del 2011.